Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia. Primero que nada iremos a la central y ponemos el código de la isla. No olvides poner el código babito para apoyar. Se pondrán encima de donde pusieron el código, y justo aquí arriba presionarán el botón oculto. Ahora irán a esta máquina y aquí encontrarán otro botón. Le mando un saludazo a Aníbal 01511xd. Si te gustó no olvides dejar tu like, diariamente subiré más videos, compártelo con tus amigos. Me ayudarías mucho. Nos vemos.